En mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento al profesor César Bona, que está hoy aquí en Ceuta, en nuestro campus, para desarrollar con nosotros una, espero que muy estimulante, interesante sesión en la que nos traslade ese mensaje tan ilusionante que tiene sobre su concepción de lo que es enseñar y aprender. Hoy vamos a hablar fundamentalmente a futuros maestros y maestras, para mí es un privilegio estar aquí hoy, el poder hacer conscientes más todavía a los cientos y cientos de maestros que van a estar dentro de poco tiempo con niños y niñas, mostrarles el valor que tiene, la responsabilidad que tenemos y también el privilegio que es ser maestro. A veces dicen vamos a luchar los maestros contra los padres, los padres contra los maestros, vamos a tirar piedras contra el mismo tejado, digo, el tejado es el mismo. A mí cualquier persona que se preocupe por lo mejor de los niños está pensando en positivo, no entiendo luchas en ese sentido. Tienen que replantearse muchas cosas y tener la visión de un niño o de un adolescente, que yo creo que es lo que falta muchas veces a esas personas que hacen las leyes. Obviamente ningún recorte va a hacer que la educación mejore, entonces tenemos que replantearnos unas cuantas cosas. También los currículos son muy largos y cuando hay alguien que viene a intentar mejorarlo, lo que hace es añadir más cosas. Entonces estamos metiendo datos y datos y datos a los niños en lugar de pensar qué es lo que necesitan. Lo que necesitan es primero ser escuchados, porque vosotros si estuvierais en vuestro trabajo y jamás yo os escuchara, os sentiríais raros. A los niños les pasa lo mismo también. Esa mejora se traduce en meter más datos a la caza de los niños y es muy difícil. Esos datos también se traducen en más deberes por las tardes y claro, es imposible que alguien esté motivado cuando está todo el día trabajando en lo mismo. El día siguiente tú vas a volver a la oficina y vas a tener el mismo trabajo que tenías por la tarde. Los niños necesitan jugar y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es dejarles con ganas de atender. Los niños necesitan jugar y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos.